Hola a todos, ¿cómo están queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En este video quiero brindarte información muy importante, ya que la plataforma del bono Yanapay ya te está mostrando si eres beneficiario o no de este bono. Bien, esta plataforma está sufriendo constantes actualizaciones, que inicialmente, esto ya se ha actualizado a partir de hoy mismo, justo que en la mañana y en la tarde a todo mundo le salía que no era beneficiario. Sin embargo, ahora ya se ha actualizado y sí está figurando si eres beneficiario o no. Bien, vamos a ingresar aquí donde dice Consulta con tu DNI y te voy a mostrar un caso real. En este caso, esta persona también había recibido el bono anterior, así que vamos a ingresar los datos para ver cómo figura y te voy a explicar de qué se trata. Bien, primero vamos a colocar su número DNI. Luego vamos a colocar la fecha de emisión del DNI. Bien, asegúrate de colocar bien la fecha de emisión de tu DNI. Si no la sabes o de repente tu DNI se ha perdido, puedes consultarlo por internet. Yo hice un video para que sepas cómo recuperarlo, ¿ok? Vamos a ver en todo caso esa fecha de emisión. Luego de eso, vamos a darle clic aquí donde dice Consulta si eres beneficiario y vamos a ver qué mensaje le sale, en este caso a esta persona, ¿no? Vamos a ver, y aquí sale, ¿no? Hola, el nombre de la persona. Te corresponde el apoyo económico Yanapay de 350 soles. Consulta tu fecha y modalidad de pago a partir del 5 de octubre. Como nosotros sabemos, cambió el cronograma. Ahora, la fase 2 o el grupo 2, que es a través de depósito en cuenta bancaria, banca celular, billetera digital, va a ser a partir del 5 de octubre, ¿no? Entonces, esperemos que a esta persona, que lo más probable es que le toque la fase 2 porque tiene cuenta bancaria y seguramente le van a depositar a su cuenta bancaria. Pero, de todas maneras, esperemos a partir del 5 de octubre que se actualice la plataforma y ahí le van a indicar qué modalidad de pago le va a corresponder a esta persona, pero acá ya puede verificar que sí es beneficiario. Si te sale así, quiere decir que sí eres beneficiario del bono y simplemente lo que falta es que se te asigne la modalidad de cobro. Es decir, ahorita ya tú ya sabes que vas a recibir el bono, simplemente esperar la modalidad del pago que te van a hacer, si es a través de tu cuenta bancaria, si es de repente a través de billetera digital, banca celular, ¿no? Ya sabemos que esas son las distintas modalidades de pago que existen. Así que entra, consulte y verifica tus datos. Si quizás aún sale que no eres beneficiario, esperemos que de repente se esté terminando de actualizar los datos de la plataforma. Pero si ya sale que sí eres beneficiario, simplemente a esperar el 5 de octubre para que conozcas la modalidad de pago. Esperando que les haya servido mucho, queridos amigos, conmigo será hasta la próxima. Cuídense.